Estará el sol Sofí, finalmente estamos acá en el Circo Evolution En un ratito nada más va a comenzar la función de la tarde en este domingo Promesa cumplida y aquí estamos en primera fila Estamos en el sector VIP del circo En dos minutos ya dijeron en reacción por altos parlantes Que va a empezar Uy, escupí toda la cámara, bueno Dale, ¿qué? Que va a empezar la función y a nosotros creo que nos van a invitar Por lo menos nos dijeron eso Sí, recién vino el animador y... ¿Por qué están de cerca? Recién vino el animador y nos miró y dice a nosotros Uy, dice, ya me acordé, dice, voy a decirle Creo que nos vamos a subir al escenario Mirá, ahí está la escalerita, tómala En esa escalerita, yo que soy muy torpe Voy a tener que subir despacio Porque mi terreno es caerme en la escalera, ¿sabes? Yo quiero agradecer a nuestro club de fans Que como siempre está presente Porque nos apoyan en cada paso que damos Acá Nico Bartolom en la cámara El hermano de Nico, Agustín Los dos nenitos Y está nuestro jefe también que vino a vernos con Agustín Un tierno el hijo Fernando que está pasando detrás Que fue nuestro manager Que nos consiguió el curro este Muchas gracias Fernando, no, te queríamos agradecer profundamente Por el curro que nos conseguiste No, no hace falta ningún agradecimiento Pero vamos a tener shows seguro Con estos dos payasos O sea, fue como nuestro contacto con el circo Y bueno, acá estamos en primera fila Bueno, esperemos que sea un debut y que se los lleven Aplaudinos Que se los lleven a la gira Bueno, gracias, gracias ¿Cómo te llamás vos? Agustín ¿Cuántos años? Cinco ¿Qué querés ver del circo? Los payasos Acá los chicos ¿Qué más les gusta del circo? ¿Qué quieren venir a ver? El auto loco ¿Y vos? El auto loco El auto loco Todos los chicos por el auto loco Estamos esperando entonces Aguardando Esto No sé lo que va a ser Yo te digo por ahí Me voy a tener que cruzar Bueno, me siento acá Yo te juro que no puedo creer lo que estamos haciendo Yo nunca me levanté Dice que vos te recorres el circo No, es lo mismo que entramos Y Sofía lo primero que hizo Es irse al sector del kiosco Donde venden la comida Lo primero que fue Bueno, es que justo tenía mucha sed Porque ustedes vinieron en moto Pero yo vine pedaleando en bici desde el poli Así que tenía un poco de sed Y por eso Me compré el espacio Bueno, chicos, basta No compartió Sí, compartí ¿A cómo no? Shh, basta, chicos Está por comenzar la... Un minuto Está por comenzar la función del circo Evolución Y aquí estamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tener un par de funciones más, nos quedamos un fin de semana más Vamos a empezar a trabajar el jueves a partir de las 21 horas Viernes 21 horas, sábado y domingo 18 y 21 horas como este fin de semana Y bueno, por suerte la gente de acá de Villa del Rosario nos trató bastante bien Y bueno, estamos bastante contentos